Gracias, señor presidente. Señor Montoro, cuando los españoles oyen al señor Rajoy y a usted hablar de bajar los impuestos, se echan las manos en los bolsillos, se echan las manos a las carteras, manos a las carteras que viene el señor Rajoy y el señor Montoro anunciando bajadas de impuestos. No han entendido nada, señor Montoro. En parte, el batacazo electoral tiene que ver con su política fiscal, porque dijeron a los españoles que iban a bajar los impuestos y los han subido en 20.000 millones de euros, porque en la segunda fase de su política fiscal han bajado los impuestos, sí, al 10% más rico de nuestro país y, sin embargo, han mantenido los recortes sociales. Su política fiscal ayuda a incrementar la desigualdad en España. Y porque Hacienda somos todos, señor Montoro, menos los que se acogieron a la amnistía fiscal. Y porque usted ha perdonado el impuesto de sociedades al Partido Popular. Y porque está utilizando la agencia tributaria en beneficio del Partido Popular. Y porque los escándalos en la agencia tributaria, uno tras otro, uno tras otro, se suceden en algo que es la joya de la corona del Estado de Derecho y del Estado del Bienestar de nuestro país. Por eso, por eso, por eso y en gran parte se ha producido el batacazo electoral de su partido. Por tanto, señor Montoro, ¿cuándo se va a ir del Ministerio de Hacienda? Siga el consejo de su compañero de partido del día de ayer, que dijo, mírese al espejo y tome las decisiones. ¿Qué gran favor le haría a los españoles? Pero a estas alturas, ¿qué gran favor le haría a su partido que se fuera del Ministerio, señor Montoro? ¿Cuánto daño ha hecho a los españoles y cuánto daño genera la credibilidad de nuestra política española el que siga diciendo que va a bajar los impuestos? Ha bajado los impuestos al 10% más rico. Ha mantenido los recortes sociales al 90% de la población. Pero, sobre todo, señor Montoro, lo que ha hecho ha sido bajar los impuestos a los de la amnistía fiscal. Gracias, señor presidente.